¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En hacer lo mejor posible para conseguir los tres puntos, pues en ese momento se me pasan muchas cosas por la cabeza y por suerte luego todo ha salido de maravillas que más no puedo pedir. ¡Muchas gracias! 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 y eso es lo más bonito que puede ser triunfado.